capítulo 41 familia contrariamente a lo esperado el día de la tercera prueba amaneció frío aburrido y lúgubre harry y flair lo ignoraron mientras caminaban con dificultad hacia el gran comedor ambos sintiendo que el clima reflejaba su estado de ánimo casi a la perfección a pesar de lo preparados que estaban para la prueba no querían tener nada que ver con ella ni siquiera flair que había entrado por elección propia a pesar de las manipulaciones de maxime pero por desgracia tuvieron que participar la primera molestia del día llegó a mitad del desayuno en forma del profeta citer había estado tranquila últimamente al parecer suplantada por escritores que eran realmente competentes en lugar de simples periodistas de investigación lo que harry supuso que era culpa de sebastián pero ahora estaba de vuelta y en buena forma su humor se ensombreció de manera ominosa cuando leyó el artículo final del torneo esta noche potter volverá a hacer trampa por rita skitter el mundialmente famoso torneo de los tres magos que se celebra en el castillo de jaguets concluirá esta noche con la prueba final de la competición pero a medida que se acerca la gran final uno no puede evitar preguntarse tendrá alguna oportunidad el legítimo campeón de jaguets las trampas se han extendido y un joven honorable como cedric digue y claramente nunca se rebajaría a ese nivel lo que crea un campo de juego extremadamente desigual aunque los acontecimientos recientes han desviado nuestra atención no debemos olvidar que el problema está desde el principio empezando por la entrada ilegal de harry potter nuestro antiguo héroe buscando atención debido a su fama menguante se abrió paso en el torneo y sin duda consiguió ser noticia esto hace que uno se pregunte qué más ha hecho el niño y hasta dónde podría llegar para ganar este prestigioso concurso incluso los misteriosos acontecimientos de la ahora infame segunda prueba son sospechosos nadie vio lo que sucedió en el lago así que como sabemos que sucedió realmente su desafortunada esposa es como veela bastante hermosa que joven no la querría también vimos su cuestionable actuación en la primera prueba puede que haya tenido éxito pero sus métodos iban en contra del espíritu mismo de la competición si el mundialmente famoso buscador victor cram no volaba era realmente aceptable que harry potter lo hiciera o tal vez pensó que podría poner en evidencia a cram haciendo trampa en la prueba con su escube y que presagiará su aparición en la tercera prueba teniendo en cuenta lo letales que han sido las competiciones anteriores sólo cabe esperar que potter no sea tan sanguinario como lo han hecho parecer sus recientes acciones podrían uno o más de nuestros valientes competidores resultar heridos por potter mientras intenta robarse el espectáculo sólo el tiempo lo dirá este reportero apoyará firmemente a cedric tigui el legítimo campeón de jaguets al menos se puede contar con que competirá de manera justa y conseguirá una victoria respetable para jaguets a menos que potter vuelva a hacer trampa por supuesto harry miró el artículo con una curiosa mezcla de ira y asombro sus insinuaciones sobre la segunda prueba eran particularmente viles por no decir absolutamente ridículas y prácticamente lo acusaba de querer lastimar a sus compañeros competidores ni siquiera tenía palabras para expresar sus sentimientos al respecto pero de verdad creía que se iba a salir con la suya cualquiera con un poco de cerebro se habría dado cuenta de que harry potter ya no era el huérfano indefenso que no tenía a nadie que lo protegiera ahora tenía protectores y era probable que la persiguieran con todas sus fuerzas como decían los muggles y fler claramente estuvo de acuerdo papá habrá visto esto gruñó obviamente en la misma onda que él puede despedirse de su carrera se olvidó de que hay gente que te cuida ahora no entiendo cómo ha podido salirse con la suya dijo gemahí en y frunciendo el seño desde el otro lado de la mesa debería haber leyes contra este tipo de cosas si la site intervino neville pero hay que presentar cargos para que algo suceda y ya sabes lo parcial que es nuestro gobierno por supuesto si dumbledore realmente hubiera hecho su trabajo de todos modos nunca habría sucedido se quejó harry fácilmente podría haber castrado a skitter simplemente no le importan sus estudiantes eso es lo único que hacen asintió fler gemahí en y asintió pensativamente pero decidió no insistir más estaba aprendiendo a no perder el tiempo cuando algo no tenía sentido papá se ocupará de ella monemur repitió fler eso acabará con su carrera ella se ha ganado la vida asegurándose de que nadie la culpe por sus mentiras y ha sobrepasado sus límites muy gravemente harry asintió con la cabeza pero su atención ya estaba divagando estaba demasiado ocupado notando que no había habido ningún comentario por parte de los slithering parecía que estaban mucho menos interesados en molestarlos sin sap y malfoy allí para incitarlos fue una agradable sorpresa en realidad en retrospectiva las cosas habían estado mucho menos tensas en el castillo desde la partida de snap y más aún desde la de malfoy para harry era sólo otra indicación de que dumbledore había sido un fracaso absoluto como director si los hubiera controlado desde el principio la escuela habría sido un lugar mucho más agradable y si los hubiera controlado desde el principio draco umalfoy tal vez no estaría cumpliendo diez años en la prisión de as que van por intento de asesinato cuánto más pensaba en ello más culpaba a dumbledore de los males más evidentes de su sociedad incluso había enseñado a voldemort por el amor de merlín su actitud no le había hecho ningún favor a nadie harry no podía esperar para presentar cargos contra él y sacarlo de su posición de poder a medida que se acercaba la hora del desayuno la profesora mc gonagal informó a los campeones que sus familias se reunirían para pasar el día con ellos y por primera vez en su vida harry potter estaba realmente feliz por ese arreglo nunca antes había tenido una familia que se preocupara por él sin embargo la sorpresa estaba clara en su rostro cuando entró en la habitación con flair su atención se centró en el lugar donde había visto a los de lecors parados con siries sólo para ser sorprendido por un abrazo sofocante de alguien que no esperaba él sabía quién era sin siquiera pensarlo pero no podía imaginar por qué mal y weasley estaría en esa habitación si antes sus abrazos autoritarios lo habían desconcertado ahora se sentía profundamente incómodo especialmente después del incidente con el aullador antes de la boda lo permitió por un breve instante pero luego recuperó el sentido y la apartó con el rabillo del ojo pudo ver la mirada entrecerrada de su esposa no estaba contenta con la intrusión señora weasley preguntó un poco más débilmente de lo que le hubiera gustado qué está haciendo aquí la propia mujer parecía sorprendida de que la hubiera empujado harry también notó que bill estaba presente de pie detrás de ella con las manos en los bolsillos y el seño fruncido luciendo muy incómodo por estar allí toda la situación era bastante confusa estamos aquí para apoyarte por supuesto querido harry respondió ella necesitas a tu familia así que por supuesto pero usted no es de la familia señora weasley interrumpió flair con el seño fruncido serían mi mamá y mi papá y su propio padrino harry se esforzó por apartar sus pensamientos de su rostro nunca antes había considerado realmente cómo se comportaban los weasley pero de repente vio con claridad cristalina cómo habían tratado de usurpar el título de familia al conocerlo dudaba que fuera de alguna manera malicioso de su parte no eran ese tipo de personas por lo que podía ver pero aún así era bastante ofensivo sólo no lo había notado antes porque no tenía familiares vivos a quienes usurpar el título pero por muy buenas intenciones que tuviera fue verdaderamente irrespetuoso sobre todo hacia sus difuntos padres la familia de flair al menos se había ganado el título adecuadamente a través de su matrimonio con su hija y de repente se encontró en la necesidad de pensar rápido antes de que la situación se volviera fea no tenía ninguna duda de que flair estaba pensando cosas similares y lo mismo era probable que hicieran los de lecor y series pero por más que desconfiar a de mal y weasley en verdad no creía que sus acciones fueran maliciosas ingenuas y sin intención ofensivas tal vez pero no maliciosas sin embargo tenía que dejar las cosas claras simplemente no había otra opción y además dumbledore te invitó no suspiró finalmente atrayendo la atención de todos una vez más por supuesto dijo ella frunciendo el seño dijo que no tenías familia que te apoyara y que nos considerabas familia y ahora todo está despejado sé que hoffler tranquila cariño le dijo en un francés casi fluido esperando que los weasley no lo hablaran este es el director jugando de nuevo sus juegos y ellos son tan víctimas de eso como nosotros flair inclinó ligeramente la cabeza y él la miró a los ojos lo que le hizo ver que realmente lo creía se dio cuenta cuando ella aceptó la verdad un instante después y se relajó mientras asentía con la cabeza volviéndose hacia mal y volvió a hablar en inglés al director le gusta meter las narices donde no le corresponde señora weasley le dijo sin rodeos aunque quiera que creas que te vi así y no quiero ofenderte cuando lo digo no es así la familia de fler es mi familia ahora y mi padrino es mi familia esa es la única familia que he reconocido más allá de mis difuntos padres aprecio tu preocupación a lo largo de los años pero ustedes son mis buenos amigos no mi familia la conversación por supuesto había atraído a los de lecor y a siries en el fondo podía ver a la familia digue y a los cram intentando aparentar que no estaban escuchando a harry no le importaban los dos últimos no era su reputación la que sufriría al vez se ha mostrado verdaderamente insalubre y sumamente inapropiado en relación con mi yerno mal y observó sebastián uniéndose finalmente a la conversación no sé cuál era su propósito con esto pero recuerda lo que te digo tenía uno y ciertamente no era para beneficio de harry ni para el tuyo estaba claro que mal y weasley no sabía qué decir y estaba demasiado sorprendida como para molestarse siquiera en sentirse ofendida su boca se abría y cerraba sin emitir ningún sonido y miraba casi horrorizada a sebastián mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba diciendo sólo harry y su familia sabían la probable razón del interés de dumbledore el resto no tenía idea de la existencia de la profecía y eso lo hacía parecer mucho peor desde una perspectiva externa en nombre de la casa weasley entonó de repente bill le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por cualquier ofensa que hayamos podido causar no fue intencional y como heredero de la casa informaré a nuestro jefe de casa y me aseguraré de que no vuelva a suceder mal y palideció ante esta declaración harry apenas había arañado la superficie de la verdadera cultura mágica pero reconoció que esto era algo serio como jefe de la casa potter aceptó tu disculpa respondió tan formalmente como pudo aún no conocía las formas adecuadas pero haría lo mejor que pudiera pero en realidad es innecesario bill esto es obra de dumbledore no de tu familia gracias harry pero de todas formas deberían haberlo sabido sonrió me ocuparé de ello y me aseguraré de que no vuelva a suceder dajama llevar a mamá a casa pero me gustaría hablar contigo sobre un asunto no relacionado si tienes unos minutos antes de la prueba de esta noche por supuesto asintió harry todos observaron como bill sacaba de la habitación a mal y weasley perdida y confundida harry sintió una punzada de tristeza por eso ella realmente tenía buenas intenciones pensó pero también estuvo de acuerdo con bill en que ella debería haberlo pensado mejor una cosa era antes de que él se casara pero ahora ella debería haber sospechado mucho más de dumbledore recuérdame que te ponga al día con los formularios adecuados para ese tipo de cosas harry dijo finalmente sirius pero eso se manejó muy bien especialmente considerando que dumbledore no supervisó tu entrenamiento como heredero o jefe de casa como debería haberlo hecho harry consideró que esta declaración era una farsa amostigue y probablemente haría correr la voz en todo el ministerio mañana mismo de que dumbledore le había fallado al heredero de la familia potter francamente sin embargo tenía otras preocupaciones como el hecho de que su padrino estuviera allí en persona y en público sin dementores pululando por allí no pudo evitar la sonrisa que le invadió sirius estalló abrazando a su padrino con un abrazo poco habitual en él me alegro mucho de que estés libre sirius se rió entre dientes yo también sonrió y todo eso es gracias a ti harry así que gracias el resto de la tarde transcurrió de forma espléndida no hubo necesidad de mostrarles el campus a los de lecorn y así vies así que simplemente buscaron un lugar conveniente donde pudieran disfrutar de la belleza del día fue una experiencia casi surrealista para harry nunca antes había pasado tiempo simplemente con su familia ese simple primer momento fue uno que realmente nunca olvidaría todos estaban tendidos sobre una manta al borde del lago negro y harry se recostaba en el cálido abrazo de fler todavía no podía creer que estuviera casado con ella pero no lo cambiaría por nada su mera presencia hacía que todo pareciera más ligero y feliz y no era su atractivo de eso estaba seguro la conversación se prolongó sin rumbo fijo a lo largo de la tarde poco de lo sustancial se discutió mediante un extraño acuerdo tácito lo más cerca que estuvo fue una pregunta de sirius sobre qué haría fler después de la graduación como harry y fler habían discutido eso fue bastante fácil responder sin embargo ambos se negaron categóricamente a compartir su estrategia para la prueba o incluso a que la hubieran compartido en primer lugar estaban ansiosos por ver la reacción de su familia ante lo que consideraban una broma importante al torneo y a sus organizadores en su lente definitivamente iba a ser una broma para los libros de récord finalmente sin embargo volvieron a la tierra con el regreso de bill weasley tampoco habían hablado de esa situación pero en realidad que había que discutir los motivos de dumbledore generalmente no estaban claros incluso cuando era transparente sobre las cosas en este caso probablemente nunca sabrían por qué se había molestado en hacer semejante plan perdón por molestarte dijo bill cuando finalmente los encontró tienes un minuto harry harry lo miró y sonrió toma asiento bill le ofreció si se trata de lo que creo entonces todos aquí están al tanto bill asintió y se unió a ellos en la manta los de lecor mayores habían dejado a gabriel en casa con katerine no la dejaban acercarse a jahwex después de que la secuestraran literalmente para usarla en la segunda prueba eso significaba que sólo sebastián era un desconocido para bill y era relativamente obvio que confiaban en él sólo quería ponerte al día rápidamente ofreció los gablins odian estas cosas y han estado buscándolas como su máxima prioridad de hecho encontraron una en el banco si puedes creerlo alguien fue lo bastante tonto como para colocar un horcrux en gringo jadeó sebastián es una sentencia de muerte para esa persona sea mago o no está en los tratados bill sonrió desafortunadamente para nosotros la bóveda pertenecía a velatrix le extraño les informó así que probablemente no morirá por el acero de los duendes ya que está en as que ven sin embargo su bóveda es otra historia la confiscaron y harry y fle recibirán una parte importante ya que informaron a gringo a través de mí harry pensó que la satisfacción que brillaba en la expresión de bill probablemente se reflejaba en la suya no le importaba en lo más mínimo el dinero pero cualquier cosa mala que le sucediera a un mortífago era música para sus oídos es una noticia excelente señaló fler pero qué pasa con los ases dijiste que eran cinco o seis y al menos la mitad de ellos han sido recogidos y destruidos había un relicario en la casa de los black en londres continuó claramente series lo sabía ya que no le sorprendió en lo más mínimo luego estaba el de gringo y un objeto que encontraron aquí en jaguets como lo encontraron y lo sacaron no lo sé pero también fue destruido harry asintió con satisfacción ver tanto progreso en tan poco tiempo era una revelación porque dumbledore no había hecho eso hace una década seguramente boldemort no sería más que un recuerdo si lo hubiera hecho era inquietante en verdad a qué estaba jugando dumbledore y los ases preguntó a rien eso será más difícil suspiró bill sabemos que están en la finca ancestral de los ridelos cerca de ella pero tendremos que tener cuidado estamos bastante seguros de que ahí es donde se encuentra el propio boldemort en este momento todos los presentes gruñeron de fastidio una cosa era desenterrar algo que nadie estaba vigilando pero otra muy distinta era que el propio loco estuviera sentado justo encima de ello digan lo que digan sobre boldemort era conocido por ser excepcionalmente peligroso era fácil entender la cautela de los duendes hay algo que podamos hacer para ayudar preguntó harry después de un momento no que yo sepa negó bill solo tienes que superar el torneo y nos preocuparemos por eso este verano en el peor de los casos podemos atraerlo y ver qué pasa entonces dos o tres más suspiró flair dándole un apretón y todo habrá terminado para siempre harry no podía esperar bill se disculpó poco después de ponerlos al día y de ofrecer otra disculpa sincera por lo que mal y había intentado hacer sus acciones habían sido muy ofensivas según los estándares mágicos y aunque harry no iba a reprochárselo debido a sus buenas intenciones el heredero weasley era un asunto completamente distinto bill dijo que esperaba que su padre se sintiera igualmente perturbado una vez que comprendiera la magnitud de la transgresión cuando la tarde dio paso a la noche todos volvieron al castillo para cenar allí fue donde gemahíen y finalmente se unió al grupo si bien ella no tenía exámenes al igual que harry una ventaja de haberse transferido a bausbatons ella a diferencia de mal y weasley había reconocido la necesidad de harry de pasar tiempo con su verdadera familia harry estaba profundamente agradecido con ella por ser tan buena amiga pero cuando la cena se acercaba a su fin ella ya no pudo contenerse más están listos para la prueba preguntó preocupada sin embargo harry y flair se rieron de ella relájate le dijo con calma esta tarea será más fácil que las dos primeras ambos la tenemos cubierta a su lado flair asintió con su hermosa cabeza tiene razón gemahíen y sonrió no hay por qué preocuparse bueno yo por mi parte espero que ganes dijo siri sonriendo para diversión de harry imagín la expresión que tendrán cuando un estudiante de cuarto año derrote al supuesto campeón de hardware había que decir que a siri es no le había impresionado dg o mejor dicho el padre de dg el hombre para evidente vergüenza de cedric había causado problemas antes intentando proclamar que su hijo era mejor que harry potter fue una demostración bastante espantosa que probablemente le valió una reprimenda de su mujer cuando llegó a casa ten cuidado dijo sebastián sin el menor atisbo de humor prefiero que pierdas a que ganes a costa de una lesión permanente es cierto concordó siri es harry intercambió una sonrisa con su esposa si supieran todo irá bien ofreció como dije lo tenemos cubierto además pensó para sí mismo no es como si no supiéramos ya que las consecuencias que infige este torneo pueden ser permanentes capítulo 42 trabajo en equipo el ambiente estaba lleno de conversaciones animadas a su alrededor mientras los campeones esperaban que comenzara oficialmente la prueba las gradas que rodeaban el campo de kuitich estaban repletas de gente incluidos muchos dignatarios flair pudo identificar de inmediato a los ministros de magia británico francés y búlgaro y había muchas otras personalidades notables además parecía que la mitad o más del vicengamot británico también había aparecido para ver el espectáculo no pudo evitar sacudir la cabeza ante la locura que suponía todo aquello un torneo con sólo cuatro participantes todos ellos recién llegados a la edad adulta o totalmente menores de edad en el caso de su nuevo marido que competían en un evento que ellos como espectadores apenas podrían ver para eso estaban allí para ser justos dudaba que la mayoría de ellos conocieran este último hecho y de hecho estarían muy decepcionados por ello pero los dos primeros hechos permanecieron vigentes la razón por la que los niños compitiendo en pruebas mortales les resultaba tan atractiva la desconcertaba en todo caso debería haberlos horrorizado pero allí estaban esperando ver un espectáculo que sabían que rápidamente podía volverse mortal ya había tenido consecuencias que cambiaron la vida en el caso de ella y de harry y todos eran muy conscientes de ese hecho no hablaba bien de la sociedad mágica los gemelos weasley han descubierto algo se preguntó cedric desde su posición al lado de harry no que sepamos respondió harry estaban investigándolo pero no quieren que los pillen interfiriendo en un acontecimiento internacional probablemente fue una decisión inteligente por parte de sem paciente o flair especialmente teniendo en cuenta lo que habíamos planeado cram de su lado del grupo que formaban sonrió burlonamente será divertido sonrió flair no pudo evitar sonreír al menos sus compañeros campeones no eran unos inútiles los espectadores se iban a llevar una decepción al saber que habían viajado hasta allí para completar una tarea que sólo les llevó dos minutos aún no hay nada que nos detenga señaló harry después de haber terminado de examinar el terreno de juego así que podemos seguir adelante cedric volvió a abrir la boca probablemente para preguntar si todavía estaban todos dentro pero batman llegó antes de que pudiera decir nada el hombre le puso los pelos de punta a flair para ella era un cerdo repugnante y antes de empezar a anunciar lanzó un hechizo que permitiría a la audiencia escuchar todo lo que tanto él como los campeones decían era un hechizo de dos partes con el que flair apenas estaba familiarizada alguien competente había lanzado la parte complicada antes y el hechizo de batman simplemente la activó flair más bien pensó que probablemente esto le saldría mal en las gradas detrás de la entrada del laberinto sidious black se sentó con la familia del ecor y observó a los campeones mientras vigilaba todo lo que sucedía a su alrededor le pareció una experiencia novedosa estar en público de esa manera había pasado mucho mucho tiempo desde que pudo vivir su vida no gracias a dumbledore pero eso no venía al caso en ese momento ver a harry con flair era un bálsamo para su alma torturada no tenía idea de si alguna vez encontraría el amor él era un producto dañado sin duda pero que su ahijado lo hubiera logrado sin importar de qué manera le calentaba el corazón flair y harry para él simplemente estaban destinados a estar juntos remus probablemente se habría acordado de james y lily pero no de siries harry era una persona muy diferente a james potter y flair no se parecía en nada a lily además de eso y por mucho que odiara decirlo su amor era mucho más profundo de lo que jamás había observado entre los difuntos potter mayores no es que james y lily no estuvieran muy enamorados no estaban pero harry y flair lo llevaron a un nivel completamente nuevo quienes conocieron al playboy series black en la escuela se habrían sorprendido al saber que era un romántico encubierto y que realmente sabía lo que era el amor entonces y ahora simplemente no creía que alguna vez encontraría el tipo de amor que anhelaba para sí mismo sin embargo disfrutaba mucho viéndolo en los demás y harry y flair fueron excelentes ejemplos en su libro continuó observando mientras permanecían de pie y conversaban con los otros campeones incluso la forma en que estaban de pie hablaba del amor que se tenían el uno al otro era sutil pero estaba ahí tuvo que admitir que estaba celoso y no porque ella fuera beela se ven también juntos suspiró para sí mismo no es así preguntó sebastián desde su izquierda nunca hubiera pensado en este partido para ella pero realmente la completa de una manera que nunca podría haber predicho y ella a él la sintió siries no lo conozco también como me gustaría por razones obvias pero sé que no es un tipo muy sociable sin embargo ella parece totalmente inmune a eso él se siente completamente cómodo con ella no te equivocas dijo la voz de gemma y en y granjer desde el otro lado los había seguido hasta la puerta y se había unido a ellos en las gradas lo conozco mejor que nadie excepto quizás flair por supuesto y puedo decirte que su forma de ser con ella es totalmente diferente a la de cualquier otra persona incluso tú preguntó alguien suavemente desde el otro lado de sebastián si 10 tenía claro que estaba intentando averiguar si el matrimonio forzado por arte de magia había alterado algo más pero gemma y en y estuvo a la altura de las circunstancias incluso yo asintió con decisión con una sonrisa irónica en los labios además siempre lo he considerado más como un hermano no sé si alguna vez podría darle el tipo de consuelo que ella le da y entonces la conversación fue interrumpida por ludo batman que anunció el comienzo de la prueba si 10 escuchó atentamente mientras la anciana ex estrella de quittich explicaba cómo se suponía que debían funcionar las cosas y finalmente hizo sonar su silbato para enviar a harry y cedric digue y al laberinto ninguno de los dos se movió y series parpadeó algo estaba pasando y afortunadamente el área alrededor de los campeones había sido encantada para proyectar lo que se decía a la audiencia lo que significaba que estaban a punto de descubrir exactamente qué era bien adelante instó batman y su voz resonó en la arena debido al trabajo de encantamientos en la plataforma el tiempo avanza para mayor diversión de series harry miró al hombre como si estuviera loco pero eso no sería deportivo señor batman dijo su voz se proyectó hacia las gradas con perfecta claridad creemos ser justos en esto no estoy de acuerdo con harry añadió digue y no sería deportivo adelantarse a los demás series sonrió y miró a digue y el viejo culo pero el hombre estaba sentado allí mirándolo fijamente parecía bastante sorprendido por el comportamiento de su hijo pobre cedric era probable que le dieran una reprimenda cuando llegara a casa mientras tanto no pudo evitar reírse en voz alta esta vez no se había divertido tanto desde antes de as que ven a harry le quedó muy claro que batman no tenía idea de qué hacer con su comportamiento y el de cedric eso le hizo querer reír pero de alguna manera logró mantener la cara seria afortunadamente para batman el profesor moody no tardó en aparecer problema ludo preguntó con curiosidad batman se limitó a balbucear al parecer van a esperar y se irán con los demás admitió olvidando claramente que todos podían oírlo no sé por qué querrían renunciar a una ventaja tan grande la mirada de moody giró por un momento antes de posarse en harry es cierto potter preguntó de lo contrario no sería deportivo se encogió de hombros harry bueno ahí lo tienes le dijo a batman tal vez deberías continuar con esto ludo batman parecía reacio pero empezó moody tiene razón interrumpió cedric será mejor que sigamos adelante no vamos a cambiar de opinión verdad harry está bien cedric si bien hubo algunas risas por las bellezades de los campeones y la desconcertada ex estrella de quittich así 10 le estaba resultando demasiado difícil permanecer callado a su lado sebastián levantó una ceja con curiosidad claramente sin entender la razón de su alegría si 10 se rió entre dientes otra vez antes de volverse para hablarle aunque todavía mantenía un ojo en la acción o la falta de ella 10 galeones dice que van a hacerle una broma al torneo le sonrió al hombre no hay duda dijo sebastián con una sonrisa burlona mi madre no crió a un tonto siries cuando se volvió hacia gemahí en y ella puso los ojos en blanco antes de este año tal vez hubiera aceptado tu oferta admitió pero ahora no gracias siries sonrió y se concentró nuevamente en su aijado bien se quejó batman ante la creciente diversión del público a continuación tenemos a víctor crán de dunstran y dicho esto volvió a sonar su silbato sólo para que víctor continuara parado allí perezosamente tú también se quejó batman se oyeron risas mucho más frecuentes que antes siries sonreía como un loco quienquiera que hubiera planeado esta broma había hecho un trabajo fantástico al menos estaban haciendo que batman pareciera el idiota que era si replicó víctor soy deportista debe ser deportista siries ya estaba reprimiendo más risas cuando llegó la respuesta de víctor y el repentino golpe en la cara de gemahí en y casi lo hizo estallar de risa fue sólo su necesidad de escuchar lo que vendría después lo que lo mantuvo en silencio por su parte gemahí en y estaba claramente horrorizada había ido al baile de navidad con crán recordó él soy un deportista repitió débilmente como yo un cavernícola sea ciencia cierta que el dominio del inglés de víctor es mucho mejor que eso siries siguió riendo en silencio muy bien se quejó batman sin piedad flair de lecour vaos batons último puesto adelante y sonó el pitido final como era de esperar flair simplemente se quedó allí parada con los demás ninguno de ellos hizo el menor movimiento para entrar al laberinto y ahora mi hija está involucrada dijo a alguien sonriendo que divertido definitivamente vale la pena venir a verlo asintió sebastián series podía ver a moody abajo en la plataforma también luciendo verdaderamente divertido diviértete con esto ludo sonrió el viejo ore y luego se alejó bueno entraréis o no exclamó finalmente batman totalmente exasperado con ellos provocando que el público estallara de risa un reflexionó harry tal vez deberíamos irnos quiero decir se tomaron todas las molestias para organizar todo esto güey asintió flair y antes de que esto termine será mejor si asintió victor por supuesto asintió cedric entonces los cuatro formaron una fila y levantaron sus varitas axio escoba toda la zona de las gradas estalló en ovaciones cuando las intenciones de los campeones se hicieron evidentes series había leído las reglas y sabía sin lugar a dudas que se trataba de una jugada perfectamente legal toda la prueba fue una broma en realidad si se tenían en cuenta todos los trucos que las reglas no permitían echarle un vistazo a dumbledore casi le hizo perder la compostura de una vez por todas el hombre parecía necesitar atención médica por una afección intestinal común era evidente que no aprobaba las bellezades de los campeones magnífico exclamó efusivamente a rien una solución perfecta sonrió sebastián no supone ningún peligro real para los campeones y reducen toda la tarea a poco más que una carrera de escobes o no creo que sea una carrera sonrió gemay en y o preguntó sebastián gemay en y se volvió hacia series con una sonrisa malvada diez galeones a que van a atarlo ofreció deliberadamente hubo un breve silencio en su sección de las gradas antes de que de repente estallaran risas de casi todos incluso series no se había dado cuenta de lo obvio ella tenía razón se estaba riendo tanto que tuvo que sacudir la cabeza para rechazar su apuesta luego observaron como los campeones volaban por encima de los setos y se dirigían al centro del laberinto antes de perder altura y desaparecer de la vista probablemente la prueba terminaría en tan solo unos momentos las risas que se escuchaban en las gradas ante sus bellezades eran largas y fuertes para gran placer de los campeones en su opinión hacer quedar mal a los organizadores era algo bueno flair prácticamente podía sentir la satisfacción de su marido mientras volaba a su lado él más que ninguno de ellos tenía derecho a burlarse del torneo tardaron menos de 15 segundos en llegar a la copa que se encontraba en el centro del laberinto el único obstáculo potencial era una acromántula nada menos pero estaba atrapada detrás de otra pared y tardaría un tiempo en llegar si los hubiera visto venir las miradas que intercambiaron dejaron muy claras sus opiniones sobre esta tarea bueno eso fue fácil dijo cedric sonriendo vamos 3 2 1 cedric había extendido la mano mientras hablaba al igual que el resto de ellos habían hablado de esto con antelación querían que hubiera un empate y que los jueces no pudieran decir lo contrario si agarraban la copa exactamente al mismo tiempo entonces no habría competencia no habría escapatorias y así lo hicieron y entonces se desató el infierno quien diseñó esta tarea era un idiota señaló siries al menos desde el punto de vista de un espectador escuchar escuchar gritaron en respuesta varios otros espectadores y entonces los fuegos artificiales se dispararon hacia el cielo desde las cuatro esquinas del laberinto y los setos comenzaron a desmoronarse era claramente un efecto diseñado para señalar el final de la competencia un laberinto que se limpia solo habría dicho en su juventud pero algo no iba bien en el centro del laberinto donde deberían haber estado cuatro campeones con sus escoubes no había nada más que una acromántula solitaria que suspiró su alegría se desvaneció al instante como si alguien hubiera pulsado un interruptor de repente se puso muy serio y sus instintos le gritaban que algo había salido terriblemente mal se dio la vuelta rápidamente escudriñó el área frente a los jueces y no vio nada ni a nadie allí tampoco al darse la vuelta por completo no pudo verlos por ningún lado si la copa era un traslador o algo así no los había llevado a ningún lugar que él pudiera ver dónde están mis hijos preguntó alguien cuando se hizo evidente que algo no iba bien pero ese era todo el tiempo que les quedaba para preocuparse por sus familiares desaparecidos la gente en todo el estadio empezó a gritar y no era porque los campeones hubieran desaparecido quienquiera que hubiera diseñado y montado el laberinto y su desintegración había olvidado un hecho clave todas las diversas criaturas no lograrían desintegrarse con los setos y como los campeones los habían superado a todos ninguno de ellos había sido eliminado de antemano sin setos que los encerraran las criaturas eran libres de vagar la mayoría de ellos eran increíblemente mortales y todos eran infelices una acromántula ya se había acercado a las gradas y por pura casualidad se dirigía directamente a su sección siria sacó rápidamente su varita y se dirigió hacia el frente había sido ore y conocía el procedimiento era vagamente consciente de que sebastián y gemahí en y lo seguían no pasó mucho tiempo hasta que se vio obligado a decapitar a la araña gigante y sensible no fue para apartarla de su presa elegida a su alrededor el lugar se disolvió en un caos absoluto los escregutos de hagrid se dirigían hacia varios puntos de la audiencia una segunda acromántula se dirigía hacia otra parte de las gradas y una mantícora entre todas las cosas se había concentrado en el palco del juez hacia el centro del laberinto una esfinge solitaria y descontenta permanecía en silencio y esperaba a ver la carnicería que se avecinaba y esas eran sólo las amenazas obvias con un movimiento de cabeza y trabajando sin problemas con sebastián y gemahí en y siria se concentró en la siguiente amenaza y trató de ignorar tanto la estempide de espectadores detrás de él como sus preocupaciones por su ahijado y su nuera desaparecidos iba a ser una larga noche capítulo 43 anticlímax los nervios de harry se tensaron cuando su mano se aferró al mango del trofeo y la otra al mango de su escube sintió claramente el gancho que lo alejó del centro del laberinto todos sus instintos le gritaban que eso estaba mal sabía que era demasiado fácil se quejó mentalmente a medida que el viaje continuó después del primero segundo supo que no los estaban transportando simplemente a los jueces dondequiera que fueran probablemente ese sería el objetivo de todo el ejercicio desde el momento en que habían introducido su nombre había habido un propósito y ahora iban a descubrir cuál era posiblemente a su gran coste sin embargo lo único que podía hacer en ese momento era hacer un recuento mental de la situación podía sentir a su esposa chocando contra él a un lado y podía ver a victor y cedric justo al otro lado también con sus escubes esto era un pequeño consuelo fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo era probable que quien estuviera del otro lado sólo esperara a una persona no cuatro unos momentos después todos cayeron al suelo y cayeron al suelo que diablos se quejó cedric sin embargo harry no estaba escuchando mientras ayudaba a afler a ponerse de pie estaba ocupado observando el entorno y lo que vio no era nada prometedor estaban en un cementerio probablemente a kilómetros y kilómetros de jagüets a lo lejos se veía una vieja mansión en ruinas en lo alto de una colina y una vieja iglesia a un lado pero aparte de eso no había nada más que árboles y lápidas hasta donde alcanzaba la vista bueno eso y una niebla siniestra que se aferraba al suelo como algo sacado de un especial de halloween magel esto no es parte del torneo señaló victor no con vino flair en voz baja y luego demostrando que estaban totalmente de acuerdo añadió sea lo que sea debe ser por eso que se inscribió a harry estoy de acuerdo dijo harry pero no veo a nadie más por aquí probablemente no esperaban que fuéramos tan rápidos señaló cedric salgamos de su vista hasta que sepamos que hacer no hubo necesidad de que nadie le insistiera más cedric tomó la iniciativa rápidamente y los llevó hasta un mausoleo de gran tamaño y luego detrás de él harry se dio cuenta de que había pensado en entrar en la estructura pero decidió no hacerlo pero no importaba lo que importaba era lo que estaba escrito en una lápida que harry vio a lo lejos no podía apartar la vista de ella deletreaba problema con t mayúscula harry lo instó flair arrastrándolo finalmente casi a la fuerza de vuelta al mausoleo con el resto qué pasa preguntó nerviosa sé dónde estamos dijo débilmente dónde preguntó cedric harry se giró para mirar a flair a los ojos ya que era la única persona presente que probablemente comprendería todas las implicaciones esa casa en la colina hizo un gesto tranquilo probablemente sea la finca de los riddle los otros dos campeones estaban desconcertados pero flair abrió mucho los ojos y lo abrazó con más fuerza está seguro preguntó eso decía una de las lápidas dudo que sea una coincidencia flair la soltó y comenzó a maldecir en francés con tanta fluidez que harry creyó que casi podía ver literalmente como el aire se volvía azul vaya más despacio intervino cedric quieres compartirlo con la clase qué es la finca riddle dijiste harry se sacudió la cabeza y se resignó a explicar las cosas sin embargo no tenía idea de cuánto tiempo estarían solos así que necesitaba hacerlo rápido no había tiempo para ser amable como tom arbol o riddle le dijo a cedric mientras victor escuchaba a un lado ahora usa un nombre diferente lo consiguió reordenando las letras hasta que dijeran soy lord voldemort cedric y victor palidecieron de inmediato por favor dime que esto es una broma dijo victor con voz entrecortada no dijo flair en voz baja pero con firmeza no es broma estamos en un gran peligro la pregunta es qué hacemos al respecto reflexionó harry no tengo idea de cómo llegar a casa se acabó el tiempo observó victor que en ese momento estaba mirando hacia la casa desde la colina viene alguien harry tardó 10 segundos en darse cuenta las scoves decidió nos quedamos agachados detrás de las lápidas hasta que pase quien sea entonces nos elevamos en el aire en el peor de los casos salimos volando tan rápido como podemos y regresamos a la escuela no puede perseguirnos a todos a la vez así que si nos ve nos separamos todos intercambiaron miradas y luego asintieron con la cabeza en señal de acuerdo nadie tenía una idea mejor y no dijeron nada más harry encabezó la marcha esta vez avanzando en silencio por el cementerio con su esposa pisándole los talones esperaba que los otros dos también estuvieran allí aunque no le preocupaban las posibilidades de cram con una scoves la verdad es que tampoco estaba preocupado por flair cedric era en realidad el volador más débil del grupo y no era tan malo en opinión de harry les costó algo de trabajo y casi cinco minutos de vuelo meticuloso pero volaron lentamente en círculos alrededor del cementerio hasta que estuvieron detrás del grupo desconocido entonces harry despegó bruscamente y ganaron altitud rápidamente hasta que finalmente se reunieron directamente sobre sus cabezas a casi 30 metros de altura una vez en lo alto pudieron ver que con la prisa habían pasado por alto la presencia de un enorme caldero la persona desconocida llevaba algo hacia allí qué diablos preguntó cedric ritual oscuro sugirió cram si tuviera que adivinar dijo harry un ritual de resurrección oscuro merde suspiró flair y ahora qué preguntó cedric y esa era la pregunta del millón de galeones por un lado harry sentía que debían correr y no mirar atrás si se involucraban en esto sólo conseguirían que alguien resultara herido o muerto por otra parte estaba claro que tom tenía un propósito aquí y probablemente implicaba que harry estuviera presente simplemente usaría a otra persona si harry no aparecía era muy probable deberíamos detener esto dijo flair después de un rato no sé qué está planeando pero no puede ser nada bueno da con vino victor los rituales oscuros nunca son buenos lastimarán a mucha gente si no los detenemos estamos hablando del que no debe ser nombrado se estremeció cedric podemos siquiera detenerlo si dijo harry rotundamente tom no es más que un mago psicótico no es un dios podemos aturdirlo como a cualquier otro pero no intentes matarlo que porque no jadeó cedric es un monstruo si con vino flair en voz baja pero es un monstruo del que hemos tomado precauciones no es que no queramos matarlo es que no podemos matarlo no acabará bien fue el engrosamiento de su acento lo que le indicó a harry que flair no estaba tan tranquila algo que no se notaba en su voz rápidamente acercó su escube a ella y la abrazó con un solo brazo a pesar de que era una adulta capaz nunca antes se había encontrado en una situación como esa las otras dos tampoco pero eso no venía al caso no eran su esposa tranquila amor la tranquilizó todo irá bien aquí tenemos la ventaja él solo esperaba a uno de nosotros y ni siquiera sabe dónde estamos o tal vez ni siquiera que estamos aquí todavía flair lo miró a los ojos durante un largo momento antes de agarrarle de repente la cabeza y besarlo con fuerza algo que nunca hacía en público más allá de un simple beso volverás a casa de una pieza gruñó en francés me escuchas esposo harry no pudo evitar sonreír si lo hago respondió en el mismo idioma y lo mismo te pasa a ti amor bueno dijo finalmente y luego se puso la máscara de nuevo en su lugar él sabía que era un aspecto de la oprumancia ella la estaba usando para reprimir sus sentimientos y sus nervios volviéndose hacia el cementerio harry rápidamente analizó la situación quienquiera que estuviera allí abajo había dejado el bulto en el suelo y ahora parecía estar preocupándose de algo en el caldero harry también vio movimiento a un lado algo deslizándose entre la maleza cercana se tienta señaló señalándola a los demás da asintió cram y es grande probablemente pertenece a quien quien asintió cedric a ese lo podemos matar señaló flair con tristeza era evidente que se lo estaba tomando muy a pecho el silencio reinó mientras estudiaban la zona había un pueblo a lo lejos pero era poco probable que fuera de alguna ayuda la persona desconocida que cuidaba el caldero era el único humano visible a kilómetros de distancia la única otra persona que podían ver era la sepienta sabes esto podría ser relativamente sencillo dijo finalmente harry luego mirando a cram surgirió tinta de gronsky atacar en la parte inferior justo antes de que nos detengamos una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de victor harry había tenido poco contacto con él desde el baile de navidad pero en ese entonces parecía bastante aburrido sin embargo ahora con esa mirada en sus ojos harry comprendió cram encontró su diversión en el aire da dijo lentamente tú coge la sepienta sugirió harry puede que esa sea la más difícil usa un hechizo cortante yo me ocuparé de nuestro desconocido que está allá abajo con un aturdidor y qué pasa con nosotros preguntó cedric haciendo un gesto entre él y flair respaldo explicó victor exactamente con vino harry mirando a cedric a los ojos si nos pasa algo tú eres quien tiene que salvar el día luego con una sonrisa divertida añadió te pediría que llevaras a flair a un lugar seguro pero no tengo ganas de que me quemen en la parrilla bien dijo flair con una sonrisa burlona estás aprendiendo todos se rieron de ello pero harry sintió que su tiempo había terminado tenían que terminar esto antes de que pudiera pasar algo más muy bien vámonos decidió y luego él y victor se alinearon en sus respectivos fireballs buena suerte le dijo a victor da lo mismo respondió victor 3 2 1 y se fueron harry olvidó todos sus miedos en el aire que le dio en la cara mientras corría hacia el suelo vagamente consciente de que victor hacía lo mismo justo a su lado si hubiera sido un partido de quitich habría sido inmensamente divertido pero entonces el momento terminó y levantó su varita listo para atacar cruzaron la distancia en menos de cinco segundos y harry rugió su maldición en la noche mientras victor hacía lo mismo dejar estupefacto recetazo la maldición de harry golpeó la espalda de la persona que estaba atendiendo el caldero golpeándole la cabeza con un sonido metálico resonante sin embargo mientras harry se recuperaba de su caída escuchó que la maldición de victor tenía un efecto muy inesperado y tiró con fuerza de la escube para ver qué había sucedido llegó justo a tiempo para ver una imagen de voldemort gritando en la noche mientras se desintegraba en la nada donde flotaba sobre el cuerpo sin cabeza de la sepienta que victor había apuntado victor maldijo en su lengua materna qué fue eso preguntó mientras aterrizaba con un ruido sordo alégrate de que se haya ido dijo harry en voz baja optando por no responder a la pregunta tenía una suposición y realmente no quería que se difundiera el tema en cambio también aterrizó y luego se volvió hacia la persona desconocida y le bajó la capucha con la gusano gruñó al reconocer al idiota miró hacia arriba y estaba a punto de hacer un gesto para que cedric y flair bajaran del cielo cuando escuchó algo que le heló la sangre se lo voy a dar flair observó en silencio como su marido con el que llevaba casado tres meses se alineaba junto a una estrella de quittich de renombre internacional como si no fuera gran cosa uno habría pensado que volaba con el famoso victor cram todos los días y eso sin hablar de lo que les esperaba al final de sus respectivos trampolines tenía una confianza enorme en harry pero eso no le impedía preocuparse por su seguridad si quienquiera que estuviera allí abajo los veía venir las cosas podrían ponerse muy feas muy rápidamente sólo podía esperar que su presencia realmente siguiera siendo desconocida 3 2 1 la expresión de su rostro mientras se zambullía no le sorprendió adoraba volar y si no fuera por la fama ella le habría recomendado el quittich como una posible carrera era según todos los informes un excelente buscador vio como los hechizos se desataban y luego se escuchó el grito más sobrenatural que jamás había oído le provocó escalofríos en la columna vertebral y no tenía idea de que lo había causado a diferencia de harry ella nunca había escuchado ese sonido antes qué fue eso preguntó cedric nervioso no lo sé dijo ella encorgiéndose de hombros pero no parece que les preocupe observó como harry se acercaba y examinaba a la persona desconocida pero se distrajo rápidamente su corazón casi se detuvo cuando un hechizo verde enfermizo salió del bulto en el suelo y casi golpeó a crame en la espalda apenas pudo zambullirse para esquivarlo ella ya estaba en su propia inmersión antes incluso de darse cuenta conscientemente de lo que estaba haciendo sin embargo cuando flair llegó al suelo ya había terminado harry había aturdido rápidamente a quienquiera que estuviera en el bulto y ahora lo miraba con una expresión de profundo disgusto en su rostro ella aterrizó rápidamente y miró por sí misma y de inmediato deseó no haberlo hecho lo único que pudo hacer fue retener la escena eso es asqueroso espetó justo cuando cedric aterrizó a su lado creo que es tom dijo harry débilmente no tengo idea de qué se hizo pero si es repugnante homúnculo dijo cram mientras se sacudía el polvo me sorprende que pueda lanzar hechizos parecía que casi te atrapa señaló cedric si con vino victor por suerte estaba prestando atención quién es y hace preguntó flair con curiosidad pettigre explicó harry sombríamente no se irá a ninguna parte flair tenía la sensación de que todo había terminado no había nadie más alrededor y por espeluznante que fuera el entorno ahora estaban relativamente a salvo podía ver que harry estaba ocultando algo pero le preguntaría más tarde y ahora que preguntó cedric ahora ve al ministerio y encuentra a madden bones ordenó harry trae la aquí con un montón de errores y con quien sea que necesite para tratar con riddle y pettigre a y dile que dije que gringo debe estar involucrado hay algo que están buscando aquí y no quieres interponerte en su camino en eso estaremos aquí cuando regreses credrick parpadeó sorprendido por las decisivas órdenes de harry pero rápidamente se sacudió la impresión bien asintió cerró los ojos por un momento para centrarse y luego de repente se retorció y desapareció con un crujido flair no pudo evitar mirar con avidez a harry su actitud de tomar las riendas en ese momento le provocó un extraño malestar interior él la miró con sorpresa cuando lo vio y eso la hizo volver en sí le dirigió una mirada que prometía muchas cosas esa noche y luego se alejó para comenzar a catalogar lo que había allí realmente no había mucho que ver el caldero contenía algún tipo de líquido pero no le habría sorprendido que fuera poco más que agua no había olor lo que apoyaba esa posibilidad el caldero tenía una base que permitía colocar leña debajo pero no había ninguna no estaba segura de si eso significaba que el ritual se habría llevado a cabo en otro lugar o si simplemente aún no lo habían comenzado harry tenía a petit gratado como un pavo de navidad a su lado y el chichón en su cabeza aseguraba doblemente que no iría a ningún lado en un futuro cercano al otro lado del caldero la enorme sepienta ahora sin cabeza yacía en la hierba refrescándose era realmente enorme menos mal que habían decidido atacarla de lo contrario las cosas podrían haber sido mucho peores eso era un horrocrux dijo victor de repente con voz apagada y marcada por un claro desprecio en la sepienta la mirada de flair se dirigió a victor al mismo tiempo que la de harry no tenía idea de qué decir si bien no habían jurado guardar el secreto ese no era el tipo de información que debía compartirse sin embargo harry tomó la iniciativa si dijo rotundamente pero por favor no repitas eso nunca nadie tiene por qué saber qué tonos hizo los duendes se están ocupando de ello y si realmente es él entonces morirá para siempre muy pronto bien asintió cram eso fue lo que fue ese grito preguntó con curiosidad data sintió victor también se parecía a él flair no pudo hacer mucho más que parpadear sorprendida ésta estaba resultando ser una noche muy productiva su única queja era que podrían haberlo detenido todos si hubieran ido tras lidel tan pronto como supieron que estaba presente por otra parte como habrían sabido que él era poco más que un homúnculo renunciando a esa idea con un profundo suspiro apoyó la escube contra una lápida y se envolvió con su marido por detrás la adrenalina ya estaba abandonando su organismo y definitivamente estaba sintiendo los efectos apoyó la barbilla en su cabeza y al cerrar los ojos vio a cram sonriéndole suavemente ella no sabía que él era capaz de eso harry quería cerrar los ojos y fundirse en el abrazo de flair pero no se lo permitió seguían en territorio hostil dudaba que hubiera más problemas pero nunca se sabía por un lado sospechaba que había otro rocrux en algún lugar cercano si estaba vivo como la sepienta entonces no había forma de saber qué podría pasar diez minutos después harry estaba empezando a preocuparse cedric había estado ausente durante bastante tiempo y todavía no había ningún ore en el lugar podía sentir que la tensión de flair aumentaba una vez más a través del agarre que tenía sobre él e incluso cram comenzaba a verse inquieto pudo haber salido algo mal diez minutos después los tres ya estaban pensando en abandonar el lugar juntos para intentar conseguir ayuda estaban muy preocupados de que algo le hubiera pasado a cedric por eso estaban todos al borde del abismo cuando finalmente llegó la ayuda harry necesitó todo el considerable autocontrol para evitar lanzar un hechizo aturdidor a amelia bones cuando ella apareció en el cementerio y con su reciente aumento de poder hubiera sido un hechizo realmente aturdidor su túnica de ore parecía la de alguien que ya había pasado por una guerra esa noche estaba chamuscada y rasgada en algunos lugares y al examinarla más de cerca pudo ver que tenía la cara sucia los errores que había traído con ella no estaban mucho mejor señor potter llamó que sucedió exactamente harry parpadeó podría preguntarte lo mismo dijo frunciendo el ceño estás bien estamos bien señor potter suspiró se lo explicaré en un minuto usted primero por favor harry la observó por un momento más antes de finalmente ceder y explicar lo que había sucedido cedric regresó a la mitad de la explicación con un par de duendes familiares a cuestas lo que le obligó a comenzar de nuevo supuso que no debería haberse sorprendido de que riptod y ragnoc se interesaran personalmente por ella cuando terminó la historia la mayoría de los recién llegados estaban en estado de shock sólo bones y los gablins lo habían tomado con cierta calma vaya noche dijo ragnoc con su voz grave asintiendo con la cabeza en señal de respeto hacia harry buscaremos lo que necesitamos se volvió hacia madden bones y añadió el resto es tuyo el pueblo no se interesa más que por ciertos artefactos madden bones se lo tomó con calma estoy al tanto de su interés admitió y no tengo intención de impedírselo todo lo que pido es que me avise cuando los hayan encontrado a todos luego mirando a harry agregó o al menos avísele al señor potter ragnoc se rió entre dientes eso no será un problema señora bones después de todo él es quien alertó a nuestra empleada sobre su existencia harry no pudo evitar reírse más bien mi esposa y su madre pero eso no viene al caso sonrió pero luego se puso serio de nuevo así que eso es todo señora bones que le pasó su mueca no era tranquilizadora se tomó un momento para ordenar a su gente que comenzaran a ocuparse de la escena y luego conjuró una silla para sentarse los campeones siguieron su ejemplo y flair también conjuró un par de sillas para los dos duendes harry lo habría hecho pero aún no era tan bueno en eso lo que ocurrió fue un error de proporciones enormes por parte de los organizadores del torneo señor potter suspiró finalmente harry parpadeó ante esa descripción te refieres a algo más que tener una prueba que implicara que los espectadores vieran crecer los setos durante una hora más o menos ambos gablins estallaron en carcajadas ante esa pregunta y madden bones puso los ojos en blanco desafortunadamente sí dijo esos setos fueron hechizados para que se desintegraran cuando se tomara la copa los primeros escalofríos de horror se hicieron notar en las entrañas de harry y casi podía sentir como la sangre se le escapaba de las mejillas por favor dígame que tenían a las criaturas encerradas en el lugar dijo en voz baja desafortunadamente no respondió ella no murió nadie pero estuvo muy cerca hubo numerosos heridos graves si no fuera por tu padrino y tu suegro y una estudiante llamada gemahí en y granjer las cosas serían mucho peores consiguieron dominar a todos excepto a la mantícora con sólo la ayuda dispersa de otros sobre todo de los gemelos weasley tuvieron que trabajar juntos dumbledore carcaro maxime y ojo loco para contener a la mantícora tuvimos que ayudarlos a derribarla había una mantícora en ese laberinto preguntó flair con voz débil en que estaban pensando no me apunte como sacrificio gruñó cram oscuramente no son los únicos que dicen esas cosas asintió madden bones las mantícoras son ilegales por una razón y el torneo de los tres magos no se consideró una exención ni tampoco la tuvo tengo gente que está investigando los registros y quien quiera que esté detrás de eso se enfrentará a todo el peso de la ley considero que son cuatro cargos de intento de asesinato como mínimo lo único peor habría sido un basilisco harry no pudo evitar estar de acuerdo sabía lo suficiente sobre las mantícoras por haber leído antes el libro cuidado de criaturas mágicas como para saber que eran absolutamente mortales como había dicho madden bones había una razón por la que eran ilegales una sola mantícora podría haber matado a un porcentaje considerable de la audiencia antes de que pudieran acabar con ella tuvieron suerte de que no fuera así están bien mis padres preguntó flair preocupada y el padrino de harry y hermione si están bien asintió amelia todos tienen heridas menores pero nada grave creo que granjer también podría ser candidata a la orden de merlín vio a uno de esos malditos escregutos de merlín que atacaban a un grupo de miembros del vicengamot y logró detenerlo con una espectacular transformación a costa de ser ligeramente mutilada por un hipogrifo furioso tu padrino logró desviar al hipogrifo antes de que pudiera hacer algo peor sacudiendo la cabeza añadió y siguió adelante después de eso a pesar de que era evidente que tenía dolor espero reclutarla cuando se tradúe sería una excelente ore buena suerte con eso un río harry no sé qué tiene planeado a largo plazo pero no puedo imaginarla como ore no combino flair es profesora o investigadora tal vez pero es demasiado como se dice blanca y negra para hacer cumplir la ley da concordó cram el departamento de misterios es el indicado combino cedric sin duda es bastante inteligente ya veremos qué pasa se rió amelia mientras tanto tenemos que llevarte de vuelta a jaguets mi gente puede encargarse de todo desde aquí